Unidos en nuestras voces, cantaremos a la vida Tanto paso a la esperanza, de un futuro con amor Creceremos siempre alegres, gozando la libertad Dando la mano al amigo, que nos brinda su amistad A los ojos de Quintero, yo quiero recordarte cuando sea mayor Pedir tus enseñanzas, soñando y caminando por un mundo mejor Amor a nuestros padres, amor a nuestra patria Y vamos la verdad Y doquiera que marchemos, la armonía reinará Con paso firme y sereno, enfrentemos los caminos Dibujando en cada huella, los valores baloncinos Debo caer con cariño a mis nobles profesores Que me dieron la riqueza de aprender de mis errores A los ojos de Quintero, yo quiero recordarte cuando sea mayor Pedir tus enseñanzas, soñando y caminando por un mundo mejor Amor a nuestros padres, amor a nuestra patria Amor a nuestros padres, amor a nuestros padres, amor a nuestra patria Y vamos la verdad Y doquiera que marchemos, la armonía reinará ¡Suscríbete al canal!